El PSOE ve en las primarias a juristas un atentado contra la división de poderes. Asociaciones judiciales afirman que las retribuciones son legales y frecuentes. Y en la página 8, el Poder Judicial investiga los pagos de la Comunidad de Madrid a jueces. El Consejo, Indagas y los magistrados se incurrieron en incompatibilidad al asesorar a la empresa Inda. El presidente del Tribunal Superior dará hoy explicaciones. Francisco Vieira. Todo el dinero ha sido declarado a Hacienda. La inspección de la Fiscalía también abre diligencias internas. ¿Qué opinión le merece, don Antonio? El Mundo lo trata muy brevemente. En una columnita investigan a jueces por cobrar de una empresa. Bueno, ese no es el tema. El tema sí que lo trata muy bien el país. Y si me lo entregas el periódico, pues yo diré cuál es el orden de mi crítica. Claro, tener en cuenta no mi condición de jurista, sino que conozco la teoría política que he dedicado más tiempo probablemente que nadie en Europa, a la filosofía política de la separación de poderes. De manera que saltarse el artículo 389 de la ley orgánica del Poder Judicial, a párrafo 2, el número 5 y el 7, que prohíbe tajantemente, pero así, prohibición tajante, de que los jueces y magistrados tengan funciones incompatibles con su actividad propia de jueces. Y, por tanto, son incompatibles esa actividad de juez y de magistrado con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica. Así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de esa actividad. Así que podría muy bien, si se trata de ayudar a la organización técnica con los métodos cibernéticos para mejorar la administración, la marcha administrativa de los juzgados, que muy bien que lo hagan, pero que no cobren. Claro, porque tú sabes que ese planteamiento legal ha dado pie a toda una serie de ficciones a lo largo de los días, desde hace ya muchísimos años, que es el de las grandes empresas que, a través de fundaciones culturales o de financiación de revistas especializadas, lo que hacían era pagar sobre sueldos estupendos a jueces burlando el principio de no que se les puede pagar, diciendo, ah, no, 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 es que no le pago por ninguna actividad como juez, sino que le pago porque es un gran especialista que me ha hecho un artículo sobre esto, o que ha dado una lección magistral sobre esto otro, o un seminario sobre... Es una de las corrupciones más lamentables. Yo siempre en España, no sé lo que tú piensas, pero yo siempre en España he defendido que a los jueces habría que subirles muchísimo el sueldo, que fueran los que más ganaran porque son la garantía. Yo he defendido dos sueldos super. Pero eso sí, dos, incompatibilidad con todo. Pero yo defiendo ese sueldo super a dos profesiones, jueces y maestros. Exacto. No, estoy hablando de catedrático. No, 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 exacto. Y dime, maestro. Exacto. Tenían que... Porque, desgraciadamente, en un mundo mercantilizado, el prestigio lo da el dinero. Y si un maestro de escuela, un maestro de la normal, los maestros, aquellos que en Francia elevaron su categoría con Jules Ferry, que tú conoces perfectamente, aquellos magisterios, si tuvieran un sueldo elevadísimo en comparación con cualquier funcionario, acudirían los mejores pedagogos del país. Y lo que necesita la educación, en primer lugar, son pedagogos en la infancia. Para despertar el amor a la enseñanza, el amor al aprendizaje, a la ciencia, a saber. Pero a saber con alguien con más autoridad que tus padres. Con más autoridad que allí donde aprendes algo como primera noticia. Porque el gran defecto de los pueblos mediterráneos es que, como hay sol, y la vida es más fácil sin dinero, porque hay sol y playas, pues se confunde en la educación primaria, confunde la verdad con la primera noticia que se tenga de cualquier cosa. Y eso es el enemigo número uno de la sabiduría y del aprendizaje, es que el que es verdad es lo primero que oye sobre algo. Y el pueblo mediterráneo se aferra a esa primera noticia y la confunde con la verdad. Y el maestro de escuela es el primero obstáculo que tiene que destruir ese tópico, ese prejuicio a los niños. Y por lo pronto acabar con la denominación de profesores de educación general básica, llamarle maestro, que es término de una dignidad absoluta. Es una maravilla, si es emocionante la eres, como tú y yo conocemos también la historia de Francia, de la educación en Francia, la maravilla que fue la reforma de Ferry con la dignidad que dio al maestro. Hijo, yo es que soy hijo de maestra de los años de la República, o sea, ¿qué quieres que te cuente? Esa debilidad. Pues bien, quiero decir que está justificado que se hablan investigaciones sobre el pago a estos jueces. Y pero que el soy, como el soy, bueno, el soy por decir algo, porque claro, se dice más diciendo soy, que hablando del Pedro Sánchez o de estos ignorantes, que este también parece otro metrosexual, como Barufakis, el Pedro Sánchez, a no ser que haya sido también un jugador de baloncesto, está justificado, pero también es una persona que le da mucha importancia a su pos y su apariencia física. Está también creído de su cuerpo. Bien, pues ¿qué es lo que ha dicho el PSOE que ve en estas primas a juristas un atentado contra la división de poderes? ¡Qué locura! ¿Cómo es posible que todavía una persona semi-culta, semi-inteligente, semi-hombre, semi-mujer, como decía Ortega en aquel artículo famoso de homenaje a Maestantra, un diplomático, que decía que son casi, que no son ni hombres ni mujeres ni inteligentes, pues esto, como división, un atentado contra la división de poderes. ¿De qué está hablando este ignorante? En primer lugar, en España no hay división de poderes. Eso lo digo a ese ignorante y a toda la prensa y a todos los periodistas que lo dicen. Porque para que haya división de poderes tiene que ser en origen. Si no hay división de poderes en origen, ¿eso es Franco? ¿O es que acaso cree que en Franco una sola persona ejercía el gobierno, hacía las leyes y juzgaba? No, había separación de funciones y unidad de poder. Y eso es lo que hay hoy, separación de funciones judiciales, legislativas y ejecutivas, pero unidad de poder. ¿Quién tiene esa unidad de poder? El que hace las listas de los partidos. Esa es la unidad de poder, ese es Franco. El Franco de hoy es el que hace las listas electorales de los partidos. Partidos que a su vez, desde el Parlamento, designan el Consejo General del Poder Judicial. Exactamente. Tiene las listas, tiene toda unidad de poder. Claro. Distintas funciones, claro. Hace las listas a quien le promete que cumplirá fielmente, al estar incluido en la lista, que va a elegir presidente del gobierno, a quien él diga, a él mismo, al que le hace y le pone en la lista. Y los jueces igual. Es tan ridículo, que ahora ya tengo que acordarme, que no solamente es que el Poder Judicial en España procede de los partidos. Nada del legislativo ni de gobierno. Es que procede de los partidos. No, es directamente designado por los partidos. Bueno, pues ese, y a eso le llaman estos cretinos del PSOE, estos imborales, le llaman división de poderes. Es que eso tiene su lógica, porque quien realmente consagra ese modelo es el PSOE con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Felipe González. Esa es una legislación de Felipe González. Pues son los partidos los que designan a los jueces. Y a eso le llaman división. Que es un atentado si le dan dinero ahora a otro organismo, porque son otros organismos los que se lo dan, otros públicos. Que el Estado le da dinero, aunque sea procedente de una empresa semi-pública, semi-privada, más privada que pública, dice que es un atentado contra la división de poderes. Pero, ¿qué está diciendo? Si Montesquieu, cuando habla del Poder Judicial, niega que sea un poder. Es más, con pena y con más pena que lo le dice, es un poder, pues bueno, presque nul. Eso dice Montesquieu. Y esto, ¿qué pasa? Que conocen mejor que Montesquieu la división de poderes, pero si el poder no es más que una maquinaria, así sí, mecánica, muy sencilla. Es que el poder no se detiene hasta que otro poder lo detiene, lo frena. Y ese es Montesquieu, nada más. Hay en España algún poder. Y hay que, por la fuerza de las cosas, el poder arrepienta el poder. Exactamente. Y detenido el poder, frenado el poder, no lo frena más que otro. Bueno, ¿quién frena aquí al poder del gobierno? ¿Lo frena otro poder? Pero si tiene la mayoría. ¿Cómo lo va a frenar el legislativo? ¿Quién lo frena? El judicial, pero si tiene la mayoría. Las comisiones de investigación, como las de Puyol, pero si tienen la mayoría a los corruptos. El Consejo General del Poder Judicial, que ha sido designado proporcionalmente por todos los partidos del Parlamento. ¿Eso van a frenar? Esto es tan ridículo. Claro que es como decir, cuando yo digo, en España no hay democracia. Pero no es una frase como puede decir el 15M o los de Podemos. No, no, no. Ellos no saben lo que es esto porque Podemos apoya lo que hay. Y se presenta con el sistema proporcional. Y no sabe que no hay división de poderes. Él cree que la hay. Si Podemos no se diferencia en nada formalmente del PP ni del PSOE. Apoya en lo mismo un sistema que no tiene división de poderes. Y lo apoya Podemos. Y lo apoya Ciudadanos. Y lo apoya todo el mundo. Porque todo aquel que acepte el sistema proporcional para votar, está apoyando la oligarquía de partido. Lo que se llama partitocracia. Porque el secreto de la partitocracia está en la ley electoral. Nada más. Quien no proponga la reforma inmediata de la ley electoral está defendiendo la partitocracia. Nada más. Eso es todo. Y el que no lo sepa es un ignorante. Por no decir un granuja, una persona sin moral, que sabe que esa es la verdad y no quiere tocarla porque está corrompido. Entonces no hay más que ignorantes o corrompidos los que pueden defender la ley electoral. Y en cambio, división de poderes no la puede haber. En toda Europa solamente la hay. En el Reino Unido no la hay, amigos. El ejemplo de la libertad política es Inglaterra y sin embargo no hay división de poderes. Porque una cosa es la libertad y otra cosa es la democracia. En Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido no hay democracia. Porque no hay separación de poderes. Allí que el parlamento no es incompatible, el parlamentarismo con la división de poderes. Porque el parlamentarismo es el centro del poder. Poder único. Que puede estar limitado luego por las libertades tradicionales en Inglaterra de prensa, de judicatura. Pero no proceden los jueces del parlamento como es aquí en Europa. Ni de los partidos. No. El Reino Unido es un régimen admirable por las libertades. Pero nos confundamos. No es democracia. Y siempre recuerdo yo frases de Disraeli y de Glastoni que protestaban enérgicamente cuando alguien le llamaba demócrata. Diciendo, ¿por quién me han tomado ustedes? ¿Cómo voy a ser yo un demócrata? Si un demócrata era la democracia misma que había conseguido Madison. Que es odio a la democracia porque es populacho, es la plebe. Es donde hay una masa ignorante. Esa es la democracia. Claro, y tenían razón porque en su tiempo lo que estaba difundido es que la democracia era únicamente la griega, la directa, la asamblearia. La que quiere Podemos, que ya naturalmente ha abandonado en cuanto ha tocado el mínimo poder, ya ha abandonado la democracia directa porque es imposible. Entonces, Estados Unidos inventó y Hamilton en concreto la democracia representativa. Hamilton encontró la designación, el nombre, democracia representativa. Y eso en Inglaterra no lo hay. Hay representación, sí, pero allí rige la paradoja de Arrop. No puede haber ni siquiera representación completa porque el sistema de mayoría simples tira al cesto de los papeles todos aquellos que han votado en contra del diputado ganador. En cambio, en Francia, con la doble vuelta y en Estados Unidos, con doble vuelta, la mayoría absoluta elimina por sí sola la paradoja de Arrop. Es decir, que se pueden tomar decisiones democráticas siempre que se vote por mayoría absoluta. Si no, no, porque la mayoría absoluta sí es democrático porque los que pierden han aceptado la convención de que si pierden aceptan que el que gana representa a todos. Pero cuando hay mayoría simple, no es verdad. El que gana en Inglaterra representa a los que han votado. Y fue un error del mundo, Barque, en el famoso discurso a los electores de Bristol, cuando dijo que había una transformación como los apóstoles cuando recibieron las llamas del Espíritu Santo. Que se eligen diputados y desde ese momento son sabios para opinar de Japón, Rusia, China, Estados Unidos. Como aquí, los catetos que vemos nosotros en esas caras de pueblo que salen los diputados, pues una vez elegidos diputados, están iluminados por el Espíritu Santo. Eso a lo mejor le pasa a los diputados británicos, pero a los españoles te aseguro que no. Ni eso. Ni eso.